...morena, y tu cuerpo en la lengua, quiero verlo volar, quiero ver cómo se va a guiar... ...queridor, bonito... ...queridor, moreno... ...queridor, seguidor... ...queridor, te quiero... ...queridor, bonito... ...queridor, moreno... ...una novia blanca... ...con los ojos de Dios... ...el paparazzi... ...que me enamoro cada día, de la tarde que me invita, a bailar lo que más quiero... ...busco una cafetería, con piel que sea preferida, y que me toque un modelo... ...otro día que se duerme, y la noche que ya duele, con la luna con testigo... ...es la magia de la calle... ...como si no hubiera nadie... ...tú contigo y yo contigo... ...y tu cuerpo de vuelta en el agua, quiero verlo como nada... ...quiero ver cómo se va a guiar... ...queridor, bonito... ...queridor... 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 ...una novia blanca... ...con los ojos de Dios... De mi dolor bonito, de mi dolor polero, una novia blanca por los ojos de Dios. Gracias.